Comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas hoy tienen una nueva oportunidad de transformación, progreso y mejoramiento de su calidad de vida, esta vez a través de nuevos proyectos de energía sostenible. Es llevar energía eléctrica no interconectada, sino solución alternativa a generación de energía, en este caso solar, a las zonas más apartadas de nuestro municipio. Hoy, cuando hablamos de países desarrollados y en desarrollo, sería hipotético hablar de derechos insatisfechos, pero hay y esa realidad es la que se quiere cambiar con estas iniciativas que inicialmente contemplan el mejoramiento de la educación, pero al final tiene impactos más globales. Llega la energía a estas escuelas, pero también se pueden beneficiar esas comunidades, esas personas que quedan cerca de las escuelas, personas que nunca han visto encender un bombillo, sobre todo los adultos, personas que nunca salieron al casco urbano, o los niños que nunca han tenido la oportunidad de venir al municipio de Urraba, al casco urbano, y ahora pueden ver cómo se enciende un bombillo, cómo sale música de un aparato o de un electrodoméstico, cómo pueden llevar una nevera. Ya se ha manifestado por parte del mandatario local. Es algo cotidiano para nosotros, pero algo inusual por muchos en nuestro territorio, que debe cambiar para garantizar equidad social.